Atención por favor. Las tres causales que permitirían el aborto siguen generando controversias alrededor de la discusión sobre el Código Penal, pese a que la figura no está contemplada en el proyecto de ley que se discute en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Dejar fuera las tres causales que permitiría el aborto sería un retroceso a las conquistas de mujeres que llevan décadas luchando por esta reivindicación y no garantiza que más adelante sea aprobada la ley especial que la sustituiría. Nosotros creemos que hay voluntad política pero se ha expresado con una intención de meter las tres causales en una ley especial y una ley especial es difícil pensar que se va a aprobar por el mismo Congreso que durante décadas no ha querido aprobar las tres causales en el Código Penal. La directora del Consejo Nacional de la Niñez, Conani, Paula Disla, expresó que apoya que el embarazo de niñas y adolescentes pueda ser interrumpido en casos de violación, incesto o malformación del feto incompatible con la vida. Según Disla, Conani recibe diariamente niñas que dicen yo no quiero ser la madre de mi hermano. Porque son producto de incesto por lo que llegan a nuestras oficinas y a nuestras instalaciones. Nosotros estamos trabajando con el mismo concepto como nos traza el presidente de la República totalmente de acuerdo con las tres causales. Es Conani que recibe las niñas que han sido abusadas en su propia familia. Es Conani que recibe esos niños que nacen por malformaciones congénitas y luego no lo quieren en su familia. Y es Conani también quien tiene que atender situaciones de mujeres que tienen que parir a pesar de condiciones particulares y propias por las cuales no quisieran. La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, también apoya que el nuevo Código Penal Dominicano sea aprobado incorporando las tres causales del aborto. Como ustedes conocen, esta ha sido una propuesta que no es la primera vez que se pone sobre la mesa. En otros momentos también se ha planteado la posición institucional del Ministerio de la Mujer y que esta reforma al Código Penal tiene que incluir las tres causales. Finjus expresó que en el Código Penal deberían de conocerse las tres causales del aborto. Aquí de lo que se trata es ver de qué forma seguimos avanzando a los fines de que en el menor plazo posible podamos tener ya un Código Penal que se ajuste, ¿verdad? Estos tiempos, porque como ustedes saben, hay 37 tipos penales que el actual Código Penal no contiene. La exclusión del tema del Código es lo que garantiza que el país tenga sanciones ejemplares a nuevas modalidades delictivas. Así lo consideran quienes se oponen a que otra vez el debate se detenga por esta razón. Ahora, esto no se trata de causales o no. ¿Cuántos casos hay que han sido condenados por el tema del aborto o de las causales que se den el aborto? Esto es un tema moral, no es un tema jurídico. El Código es un tema jurídico. En Chile, el tema de las causales está con un protocolo en el tema de salud, en la Ley General de Salud. Nosotros no podemos, esto es un tema que va a dividirnos a todos. Es bueno escuchar a la sociedad. Bueno, el aborto al día de hoy está prohibido. De lo que se discute son las tres excepciones, las tres causales. Lo que se ha decidido, lo que se ha consensuado dentro de esta Comisión de Justicia, es que como no hemos sido apoderados del tema de las tres causales, se conocerá una ley especial. Se excluye el Código Penal para poder viabilizarlo, porque a mi parecer no es justo que otra vez el Código Penal duerme el sueño eterno por el tema de las tres causales. O sea, que pensamos que lo correcto y lo sensato en este momento es darle salida al Código Penal y que se conozca el tema de las tres causales en una ley especial. Sin embargo, colectivos feministas alzaron sus voces, asegurando que no se sienten representadas por los encuentros de las comisiones de justicia, pese a la participación en el conclave del Ministerio de la Mujer y CONANI, entidades que respaldan sus planteamientos. Las feministas entienden que las políticas públicas de protección de la vida y la salud deben estar por encima de credos e ideologías. Estas exigen que se les pueda tomar en cuenta al momento de llevarse a cabo las comisiones. Bueno, la lucha va a seguir hasta que el Congreso de la República entienda que su papel es representar los intereses de la población dominicana. Y la población se ha expresado de distintas formas, exigiendo que sean colocadas las tres causales en el Código Penal. Sin embargo, el presidente Luis Abinader desató un revuelo en el mes de diciembre al favorecer las tres causales que permitirían la interrupción del embarazo, tal como se plantea en el proyecto de reforma del Código Penal que cursa en el Congreso. Mira, desde hace mucho tiempo yo he pensado que aunque estoy en desacuerdo, como le está la mayoría de la población, no solamente de la República Dominicana, sino del mundo, con el aborto libre, sí pienso que tienen que haber causales que permitan la interrupción del embarazo. El tema del aborto ha sido motivo de conflicto permanente debido a la ferrea oposición de influyentes sectores que defienden que el derecho a la vida es desde la concepción hasta la muerte. Actualmente, la República Dominicana castiga el aborto con una pena de dos años de prisión a las mujeres que lleven a cabo esta práctica y hasta 20 años a los doctores que las realicen. Esta ley vigente desde el siglo XIX. Nairo Vioreña, Paso a Paso. La República Dominicana La República Dominicana La República Dominicana